El virus del SIDA se cobró un millón de vidas en 2016, casi la mitad del pico alcanzado en 2005, según anunció el jueves la ONU en un informe anual. Es extraordinario una reducción de prácticamente 50% de las muertes por SIDA. Muestra que los recursos recibidos están teniendo un impacto. No es solo una cuestión de cobertura y del aumento del número de personas en tratamiento, pero el impacto está allí. El avance se explica en gran parte por una mejor difusión del tratamiento antirretroviral, que recibe más de la mitad de las personas infectadas en el mundo. El número de nuevos afectados por VIH también está en caída, aunque a un ritmo aún demasiado lento para frenar la epidemia. De aquí a 2020, continuar martillando con la idea de que el fin de la epidemia del SIDA es posible si la voluntad política y los recursos financieros existen y se incrementan. 1,8 millones de personas se infectaron el año pasado. El objetivo que se impuso la ONU es reducir a 550.000 las nuevas contaminaciones para 2020. Desde el inicio de la epidemia a principios de los años 80, más de 76 millones de personas han contraído el VIH y 35 millones de personas han muerto, el equivalente a la población de un país como Canadá.